Sí, muy contento e ilusionado de poder estar otro verano más con la selección. Durante el año se habla mucho de eso y aunque no es el objetivo siempre es un premio al trabajo organizado durante la temporada y es con ganas de que llegue a la concentración. ¿Sigue Víctor siendo especial cada vez que te llaman? O tú que ya llevas cinco convocatorias que ya eres como que tienes un fijo en la selección. ¿Ya estabas entrenando el visto pasado? No hombre, es distinto que la primera vez evidentemente pero sigue haciendo ilusión y sigue siendo una motivación. Y la verdad que cuando le he con Sergio fue una alegría el que contara conmigo y la confianza que me da otra vez más. ¿Jornalista, Entrado y Vaca? Bueno, pues parece que no está todo claro aunque sí que tienen bastante seguro que pueda estar. Y bueno, yo creo que si lo hacen es porque es un jugador que puede ayudar. Es un jugador que se ha formado en España y yo creo que eso es importante y hay que tenerlo en cuenta que no es alguien que viene de fuera como si fuese un fichaje. Y bueno, si al final está, pues yo creo que va a sumar porque evidentemente los dos años que ganan en Evera pues ha mejorado mucho. Víctor, viendo así la lista por encima, parece que igual vas a tener, si te quedas en la definitiva, tener que actuar bastante de cuatro, como te ha pasado a veces en la selección, cuando en el power estás jugando sobre todo de tres. ¿Bien eso o no crees que sea así? Pues yo cuando vengo a Sergio, él me preguntó un poco cómo estaba, sobre todo de la lesión. Y también por la disponibilidad que tenía de cara al equipo. Y bueno, para mí lo importante es poder ayudar y como he hecho estos años, si tienes el D4, pues la verdad que no tengo problema. Aunque lleve todo el año jugando D3 y esté más a gusto, pero D4 si tengo que jugar minutos ahí, pues lo haré sin problemas. Víctor, ¿te ves dentro o tienes tus dudas todavía? Bueno, la selección está cerrada y yo estoy preparándome ahora para llegar en el mejor momento de forma. No voy a parar demasiado tiempo para no tener ningún bajón durante el verano y seguir estando bien físicamente. Y llegar allí para no dar dudas y que Sergio vea desde el primer día que puedo estar en D4. Gracias. 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 Valencia Basket Club. Valencia Basket Club. Desde 1986. Vio l'esperit taranja. Vio l'esperit taranja. No sé ninguna. No sé ninguna. Vamos a terminar.